Excelente familia, muy buena familia, muy trabajadora, todos estudiosos, ahí todos estudiaban, todos trabajaban, muy muy buena familia. Tenemos tres cadáveres, he visto tres cadáveres en la casa, tres mujeres, una mujer de alrededor de unos 30 años, una mujer mayor alrededor de 80 y otra mujer de unos 50 años. El cuadro es bastante impresionante, tenemos dos chicos internados, dos niños, los de los dos chicos son hermanitos, son hijos de la mujer que han asesinado. Sentimos ruido como de un auto que arrancaba muy rápido, creemos que tiene que ver con eso, que tal vez se escapaba y luego todo un movimiento de sirenas porque empiezan a llamar. Susana era una persona que amparaba a sus nietos, a su sobrino muchísimo. Bueno, nadie puede creer lo que pasó realmente, de la forma que pasó. El nene Lucas, nosotros le dimos una remera porque estaba salpicado, parecía que de sangre. Nosotros no lo vimos herido, estaba sentado en el auto de un furgoncito ahí de la policía, alguien que lo estaba atendiendo. Una señorita de la policía de cabello largo lo atendió muy bien, lo contuvo muy bien, evitaba que lo invadieran con muchas preguntas y él estaba bien. No estaba shockeado en ese momento, pudo responder bastante bien y no lo vimos lastimado. ¿Algún tipo de información sobre las heridas? Porque escuchamos que se habría usado un arma blanca y un arma de fuego. Eso es así, eso me ha dicho el caso. ¿Las dos cosas? Las dos cosas. Hay uno de los menores que tendría un perdigón de arma de fuego. ¿Y sobre la posibilidad de que ha dejado el gas encendido y una vela para que explotara todo? Eso lo confirmó el fiscal cuando estaba trabajando en el lugar, me avisó que salía del lugar porque los desalojaban, porque había olor a gas. Habían dejado prendido el gas y había una vela encendida, eso es así. Eso complicó un poco al principio las comunicaciones porque el fiscal no podía ingresar. O sea, ingresó y luego salió, igual que policía científica, por eso después el traslado a los cuerpos se hizo, se trasladó con toda la ropa puesta, diríamos que eso normalmente científica trabaja en el lugar, pero no era conveniente y fue directamente pasado al cuerpo médico forense. Gracias.